Vamos a hacer uno de los platos más fáciles y más famosos de la cocina vasca, el bacalao al pilpil. Lo primero, como siempre, ingredientes. Necesitamos una tajada de bacalao, atención, que no sea muy gorda, sino el pilpil no queda bien. También necesitamos unos ajos grandes, sabrosos, un poco de jindilla y el elemento más importante, el aceite de oliva, un aceite que no sea muy fuerte de sabor. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo primero que vamos a hacer va a ser poner a calentar el aceite en una cazuela y ahí es donde luego haremos el bacalao. Entonces, echamos el aceite suficiente cantidad como para que cubra la tajada. Esto es muy importante. Si nos sobra aceite luego, no importa porque lo podremos utilizar para cocinar un arroz, una pasta, unas legumbres... Sí, sí, unas legumbres con sabor al bacalao. Bueno, una vez que está el aceite ya calentando, partimos unas láminas de ajo. Sí, también se podría echar el ajo entero, pero las láminas hacen que el sabor se distribuya más rápidamente. Y entonces el aceite lo va friando. Además de los ajos, echamos un poquito de jindilla. ¿Qué estamos haciendo ahora? Ahora estamos aromatizando el aceite. El aceite se pone a calentar, se aromatiza, coge sabor y metemos también la tajada de bacalao. A la vez que la tajada se va cocinando, los ajos van transmitiendo sabor. Esto lo dejamos durante muy poco tiempo, durante 30 segundos. Y una vez que ha pasado este tiempo, lo que haremos será apagar el fuego y dejar que el reposo termine de hacerlo. Cuando ya han pasado 3 minutos y el bacalao en ese reposo de aceite caliente se ha hecho, empezamos a montar el pilpil. Ya veréis que fácil es. Lo primero, sacamos el bacalao y lo ponemos en la cazuela. La eterna pregunta, ¿la piel hacia arriba, la piel hacia abajo? Pues bueno, es mejor la piel hacia arriba porque la tajada se rompe menos. Pero efectivamente la piel hacia abajo haría que soltara más gelatina. Ahora vamos con lo más importante. Vamos a decantar el aceite. Vamos a separar el aceite donde se ha cocinado del agua que ha soltado el bacalao. A esta agua que ha soltado el bacalao le vamos a llamar gelatina. Es un agua que tiene mucha cantidad de proteína porque el bacalao ha estado en sal y tiene mucha proteína. Y es lo que nos permite montar el pilpil. Entonces la separamos. Ese agua que nos queda, eso que veis ahí, ese charquito, ese es el gran tesoro del bacalao pilpil. Entonces echamos un poco de ella sobre el bacalao. Y entonces ahora, a partir de ese agua, vamos moviendo el bacalao y vamos echando poco a poco el aceite que tenemos que está ya templado. Atención, muy importante que esté templado. Y vamos moviendo y pilpeleando, pilpileando. De hecho este plato es un nombre onomatopédico. Es pilpil porque la cazuela se mueve a virar pil, pil, pil. Y así se va montando suave suave. Y una vez que hemos estado batiendo durante un par de minutos, fijaros, la salsa se emulsiona, queda perfectamente hecho. Ahora a mí que le voy a echar unas cucharaditas de pepil por encima con la cuchara para que veáis cómo ha quedado el pilpil. Y sin más, lo presentamos en la misma cazuela. ¿Con qué? Pues con lo que se presenta el pilpil. Con un poco de guindilla y un poco de ajo frito. Y este que veis, tan fácil, es uno de los misterios. Recordar, muy importante, para que monte bien el pilpil, siempre el aceite templado. Es su secreto.